Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial INPAMI presentan su programa Sembradores de Esperanza, un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. ¿Qué tal queridos amigos y amigas que nos siguen a través de estos medios de comunicación? Un saludo para todos y para esta prestigiosa emisora el agradecimiento por permitirnos llegar a los oídos de nuestros estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial y a toda la comunidad. Estamos con la señora Ángela y la señora Zoraida que nos acompaña una vez más en este día. Señora Ángela, veo que tiene hoy noticias muy buenas para nosotros y nos agrada que esté en este programa. Gracias padre nuevamente por la invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes y sí, con algunas noticias y novedades padre. Cuéntenos señora Ángela. Bueno, padre, primero comentarle que la diócesis de Garagoa ha creado un grupo con 15 viudas. Este grupo es con el fin de dar una tarea fundamental al impulso evangelizador de la misma diócesis por medio de oración, con la práctica de la lección divina, el testimonio de vida y la caridad constante. Se programan con ellas algunas reuniones periódicas en las que ellas hacen su oración en grupo de la misma manera individual y desarrollan temas que pueden ayudar con el crecimiento en la vida cristiana. Excelente, señora Ángela, qué bonito. Veo que Monseñor está invitándonos a seguir los pasos de las primeras comunidades y realmente esa es una de las tareas de todos los evangelizadores y la preocupación por estas hermanas nuestras. De verdad que es una alegría y tenemos suficientes lecciones divinas para ellas, ¿verdad señora Zoraida? Así es. Este año contamos con 3100 lecciones divinas que van a ser distribuidas en todas las parroquias. Qué bueno también que hubiese un grupo que quisiera formarse, cómo hacer una lección divina de la manera más espiritual, sencilla, pero de verdad que nos toque el corazón. Su merced ha sentido esa experiencia, ¿verdad señora Ángela? Claro padre, este año hemos sido reunidas todas las trabajadoras acá de la diócesis. Esto nos ha ayudado para nuestro crecimiento espiritual, también para entender la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica. Hay algunas personas que nosotros hemos ido conociendo, ¿verdad señora Zoraida? Porque pues nosotros como ratón de biblioteca, ¿no? Aquí en la oficina, pero vienen personas y hemos podido socializar y de verdad que la experiencia ha sido muy grata. Así es padre, conocemos a otras personas, algunas familias que se han vinculado junto con las personas que elaboramos y trabajamos acá en la curia. Y ha sido un bonito compartir, especialmente esa palabra de Dios que nos ayuda a estar más preparados para la celebración eucarística del domingo. Bueno, volviendo a nuestras tareas del Instituto de Pastoral Ministerial, ¿qué tenemos en este momento señora Zoraida? Ya se nos llegó el día de la culminación y tenemos nuestro tercer congreso diocesano, INPAMI. Bueno, me gustaría compartir con ustedes cuál es el objetivo de nuestro encuentro y es comprometer a los agentes evangelizadores en la transformación humana y comunitaria basada en los valores del evangelio, el liderazgo social y participativo al servicio de Dios en la misión corazón a corazón y también pues de esta manera formar seriamente a los ministerios de música que ellos irán a consagrar este 16 de noviembre sus voces y su instrumento a Dios y nos ayudarán a tener un encuentro espiritual con el mismo Dios. Ese es nuestro objetivo general. ¿Qué más tenemos como objetivos específicos señora Zoraida? Tenemos, considerar la formación como un paso importante para vivir la fraternidad en la parroquia y en la diócesis como camino a la unidad que nos conduce a Dios. Señora Ángela, sí, yo sé que su merced también está aquí con nosotros en esta tarea. Tenemos otros objetivos, ¿verdad? Sí, Padre, está el de indicar a los agentes misioneros su disponibilidad para acompañar a los sacerdotes de su parroquia en la misión corazón a corazón. La importancia de que estos agentes tengan ese acompañamiento, ese acercamiento para contribuir siempre en la evangelización de nuestra parroquia y de todos nosotros. ¡Qué bueno! Y este año, como el auge principal, tenemos los ministerios de música. Es por eso que uno de nuestros objetivos es animar a los niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias a tener una formación seria como ministros de la música y el canto para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Bueno, no podríamos nosotros tener este encuentro de verdad sin la ayuda de los párrocos. Los párrocos son la mano derecha del Instituto de Pastoral Ministerial y, por supuesto, de toda la pastoral. Agradecemos a ellos porque nos han permitido formar a sus agentes evangelizadores y, en este caso, algunos de ellos que están ahí al frente del Instituto de Pastoral Ministerial y también de los Ministerios de Música, pues van a ayudar a otros en esa motivación. Este es otro de nuestros objetivos, motivarnos unos a otros en esta tarea evangelizadora. Padre, les recordamos a todos nuestros estudiantes, a los ministerios de música, a los exalumnos, que este congreso se va a llevar a cabo el 16 de noviembre en el Coliseo Santa Bárbara, al lado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Hay toda una movilización, ¿verdad, Señora Ángela, para poder recibir a nuestros hermanos? Y creo que estamos desde muy temprano organizando el sitio, ¿cierto? Claro, padre, desde las cinco de la mañana se cuenta con el apoyo de las cuatro parroquias, con laicos comprometidos que tienen el tiempo y la disponibilidad para atender con mucho agrado y bienvenida a las personas, a los agentes evangelizadores de las otras parroquias. Ah, qué bueno, qué bien. Eso nos da un aliento, ¿cierto? Porque todos estamos unidos. ¿Recuerdan cuál era el lema del sinodo? Con Cristo caminamos y juntos evangelizamos. Uy, pero qué corito. Este es el coro que yo necesito para que las celebraciones nos salgan muy bien, porque de verdad, fuera de chiste, vea que estamos en sintonía. Y de eso se trata también aquí. Fíjense cómo las parroquias se han unido. ¿Nos han prestado qué más, Señora Ángela? Padre, para la logística están las mesas, las sillas, la disponibilidad de su tiempo y demás cosas necesarias para llevar a cabo este congreso, padre. El señor obispo también se ha unido a esto. Claro, él está en la cabeza de todo esto, pero lo más bonito es que él mismo hace el pan. Así que todos los agentes evangelizadores y ustedes, queridos niños y niñas y personas mayores que están en el Ministerio de Música, vamos a tener la alegría de poder comernos un pan hecho por las manos de nuestro obispo. ¿No les parece bonito eso? Claro que sí, padre. Y resaltar también la labor que hace este grupo de la obra San José, otro grupo voluntario que son los encargados de realizar el pan y de llevarlo también a los ancianatos, a los centros penitenciarios, cada ocho días o cada quince días, dependiendo la distancia, padre. Sí, hay personas que son como las bases de una casa. No se ven, pero realmente el trabajo que hacen en bien de la comunidad y en la evangelización es muy grande. Bueno, señora Zoraida, ¿qué más tenemos en este encuentro del próximo 16, nuestro tercer congreso INPAMI? Ese día tendremos grados en básica cristiana, grados en básica ministerial, que son aquellas personas que reciben ministerios. En formación permanente este año se ha hecho un curso de espiritualidad y la consagración de los ministerios de música. Bueno, el Papa dice que en su Evangelio Gaudium, una exhortación que meditaremos el año entrante, que cualquier empresa pastoral que iniciemos sin formación estará, digamos, pensada ya en dañarse, porque la formación es muy importante. Algo que nosotros iniciemos y no haya formación, sobre todo en esta formación espiritual, está llamada a acabarse. Por eso nosotros los invitamos a que ojalá, con amor, con fervor, con disponibilidad, comencemos todos a prepararnos. Hay otras oportunidades de prepararnos, ¿verdad, señora Ángela? Sí, Padre, contar nuevamente con la Universidad de Dayton, que es quien está capacitando en este momento a las familias que se quieran vincular a través de la parroquia, para resaltar el tema que tendremos en cuenta el año entrante, Dios mediante, sobre la familia como iglesia doméstica. Uy, qué bueno. Eso es muy importante. Fíjese que en el sínodo, una de las líneas que se resaltaron precisamente fue esa. Estamos preocupados por la familia tal y como Dios la ha creado. Y considero que aquellas familias en las diferentes parroquias que sientan esta necesidad de formarse, de colaborar con el párroco, de ayudarle a Dios nuestro Señor, prestando su mente, su corazón, sus manos, su tiempo para jalonar esta misión, sería fabuloso. Y podemos contar con esta institución que es en línea, ¿verdad, señora Ángela? Sí, sí, señor. Es a través de una plataforma. Lo necesario es tener internet para que funcione, ver los temas, temas tan importantes como la sexualidad, como acoger a los niños desde pequeños, que son los futuros esposos, los futuros profesionales, los futuros sacerdotes. Esa es la importancia de tener a la familia, de valorar a la familia y poder formar a la familia, padre. Extraordinaria misión la que hace esta institución. Y cuando nosotros logremos dejarnos tocar espiritualmente, estaremos todos muy interesados en formarnos. Pero también nuestro instituto tiene formación permanente, ¿verdad, señora Zoraida? Así es, padre. Como ya lo decía, el próximo año vamos a tener el estudio de dos exhortaciones. ¿Cuáles son? Tendremos Evangelion Gaudion y Amoris Leticia. Qué bien, la alegría del Evangelio. Y también poder servir desde aquí en la formación de la familia, claro, con las directrices de nuestro amado Padre Francisco. Padre, nuevamente vamos a recordarles que la llegada va a ser a las 8 y 30 de la mañana. Ahí tendremos un momento de alabanza y de preparación para este gran encuentro. Qué bien, aprovechar este espacio. Lleguemos temprano, hagamos nuestro esfuerzo, ofrezcámosle este día de sacrificio a Dios e iniciaremos cantando, alabando y glorificando a Dios con los ministerios de música. Ellos van a llegar muy temprano para organizarse de tal forma que a las 8 y media nosotros ya estemos todos empezando a alabar, bendecir y glorificar a Dios. Y enseguida vendrá la oración de nuestro amado obispo que está interesado en que estos ministerios se tengan en todas las parroquias. Y no solo uno, sino varios ministerios. Este año contaremos con la presencia de 7 ministerios que van a hacer una pequeña demostración de lo que hacen en sus parroquias a través de un villancico. Sí, ellos serán el Divino Niño, la Catedral, Ramiriquí, Campo Hermoso, Miraflores, Somondoco, Guateque. En estos ministerios han estado involucrados, pues por supuesto, los sacerdotes. Y de alguna manera, el Padre Luis Alberto, nuestro vicario de pastoral, ha estado en diferentes sitios ayudando a formar estos ministerios. Padre, ya que habla de formación, ¿qué preparación se ha tenido con estos ministerios en el transcurso de este año? Bueno, les hemos enviado a través del correo electrónico y de otros medios un módulo a cada una de las parroquias para que allí una persona que se haya formado en el Instituto de Pastoral Ministerial o, como en otros casos, el mismo párroco coge este módulo y entonces se deja ayudar de lo que el Instituto ofrece. Igualmente, el señor obispo ha estado enviándonos a cada uno de los lugares píldoras espirituales motivadoras para que lleguemos a formar estos ministerios de música. Es así que hacemos la invitación para que el próximo año, las parroquias que este año, por X y motivo, no se hayan logrado vincular, puedan hacerlo el otro año. Claro que sí. Padre, respecto al Ministerio de Música, tengo una pregunta. ¿A qué está llamado el músico? Uy, gracias señora Ángela. Hay músicos católicos, hay músicos de otras iglesias hermanos separados y está el músico que le canta al mundo. Entonces, ahí hay que diferenciar mucho. Lo primero que nosotros estamos empezando a buscar es identificarnos con nuestra propia música. Por eso incluso en este módulo se les enseña a los ministerios cómo llegar a tener música que en los propios ministerios la hagan. Entonces, el músico católico se diferencia de pronto en esto en que va a tener una espiritualidad propia, la espiritualidad de la iglesia católica. Es decir, dejándonos iluminar por el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, el Santo Espíritu de Dios. Y el músico católico ofrece su vida, su voz, su instrumento a Dios. Y él, como ministro, es el que lleva de una manera en su forma de proceder, en su forma de actuar, en su forma de cantar con el alma, con el espíritu a Dios. Lleva a la comunidad a un encuentro en la celebración con Dios, tal que las personas salimos alimentadas porque sentimos esa alegría. Le cantamos a Dios y no hacemos de la música de pronto el mostrarnos nosotros mismos, ¿no? Es por eso que es muy importante que el músico católico nunca debe iniciar una celebración sin antes haberse puesto en las manos del Señor a través de la oración. Claro, señora Zoraida. Veo que su merced al ir colaborando en la construcción de estos módulos va conservando muchas cosas. Y eso, de verdad, que le ayudan a uno. Ah, bueno, Padre, o sea que las personas que quieren iniciar este ministerio, que sienten el llamado, entiendo que es el Señor el que llama a las personas consagrándole la voz. O consagrándonos la voz, porque podemos salir uno de nosotros también como participantes de este ministerio, Padre. Entonces veo que es como el llamado que nos hace el Señor consagrando la voz a Él y que guiados por el Espíritu Santo podemos alabar a Dios también con la oración y también con la música, Padre. Correcto, señora Ángela. Este es un llamado, es una vocación. Así como Dios la llamó a su merced a ser esposa, a ser madre, y su merced con sus dos hijitos, porque son dos, ¿no? Dos, Padre. Eso. Uno al verlos dice y saludarlos, poder tocar su mano, poderlos estrechar su mano, uno puede estar diciendo, estoy estrechando y palpando físicamente el amor de estos esposos, de la señora Ángela y don Julián. Es decir, sus hijos son el amor palpable de lo que ustedes son y es un llamado. Así también nosotros en la música o nosotros como sacerdotes o las religiosas, Dios nos hizo un llamado. Y el músico hace que el amor que Dios les manifiesta y ellos por Dios se pueda oír, sentir, palpar en lo profundo de nuestro ser cuando le cantamos a Dios. Ah, bueno, Padre. ¿Hay algunos consejos litúrgicos o espirituales que lleven este ministerio? Claro que sí. Por ejemplo, eso que su merced acaba de decir ahorita es muy importante. Reconocemos que nosotros somos instrumentos del Señor. Además, de reconocer que somos instrumentos, hay que tener un discernimiento. Es decir, pedirle al Señor que siempre que vayamos a ofrecerle nuestro canto, nuestra música, lo hagamos para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y que llevemos a otros a este encuentro. Por eso hay que orar y estudiar. Claro, no ser superficiales. El músico superficial llega y coge la guitarra y la deja colgada y ensaya por allá cada ocho o quince o ni vuelve. Después, cuando va a mirar, resulta esa guitarra llena de polvo. Y destempladas las cuerdas. Correcto. No, no. Desafinadas, sí, señora. Qué bien. Vea, cantar al Señor más que con la voz, con la misma vida. Entonces, eso es muy importante. Consejos. Gracias por preguntar, señora Ángela. Qué bueno poder tener esta reflexión con ustedes, queridas amigas que están aquí en la curia y desde aquí, pues, ayudando a todos. Y a ustedes, queridos hermanos que nos han venido escuchando. Esto es lo que les aconsejamos a los ministerios de música y nos alegramos de que estén el próximo 16 con nosotros. Muchas gracias, padre. Soraya, ya tengo una preguntita sobre qué deben tener en cuenta las personas que van a recibir estos ministerios. Bueno, el próximo sábado vamos a tener cuatro grupos fuertes. Están los de básica cristiana, básica ministerial, formación permanente y ministerios de música. Para los cuatro grupos hay que traer todos un sirio porque va a haber la profesión de fe, que es el compromiso que nosotros como cristianos servimos a la iglesia. Entonces, esa profesión de fe es muy importante. Para esa profesión de fe todos deben tener el sirio. También les recuerdo que hay que traer los distintivos que ya se tienen. La mayoría o casi todos tienen la camiseta del impame. Los de básica ministerial, que ya fueron consagrados el año pasado, tienen su distintivo. Hay que traerlo y traer el escudo del impame. Hay un escudo en forma de botón. Entonces, pedimos el favor que lo traigan. Qué bueno. Eso está muy interesante porque eso me recuerda que debemos ponernos la camiseta, ¿cierto? Pero en este caso, la camiseta del impame, todos. Y igualmente a los hermanos sacerdotes, que el año pasado se les dio su camiseta. Con todo respeto, los invitamos a que la traigan y que sintamos que somos una sola familia. Los hermanos sacerdotes que no se les ha dado la camiseta, pueden llamarnos a ver si nosotros podemos tenerles esa camiseta para ese día. Así es, padre. Los ministerios de música, cada uno tiene sus propios distintivos. Entonces, los invitamos a que vengan con su distintivo propio de la parroquia. No olviden ensayar muy bien el himno del Instituto de Pastoral Ministerial. Que lo cantemos con amor, con fervor, porque ahí encontramos el porqué del Instituto de Pastoral Ministerial. Y eso es importante. ¿Qué otra cosa sí que tengamos para este día, señora Ángela? Ah, bueno, padre. Me di cuenta que ya llegaron la lección. Tengo entendido que va a ser entregado este mismo día del Congreso. Entonces, recordarle y motivarle a cada uno de los laicos que vienen de las diferentes parroquias a que apoyen a cada uno de sus párrocos y se difunda poder distribuir esta palabra de Dios tan importante para cada uno de nosotros. Claro que sí, señora Ángela. Bueno, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que nos sigan a través de estos medios de comunicación, nos ha alegrado mucho estar con ustedes. Reciban de nuestro obispo un caluroso abrazo, porque él siempre es muy afectuoso con todos nosotros, y la invitación muy sincera para que participen de estos encuentros. No olviden traer su almuercito para compartir aquí por parroquias y también en los arciprestazgos, poder mirar cuáles son nuestros vecinos y ese último momento de encontrarnos. Y desde aquí también les damos la bendición que procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, queridos amigos y amigas. Feliz día, queridos amigos y amigas. Feliz día, queridos amigos y amigas. Constructores de nueva sociedad, humildes heraldos del Señor, espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios. Espiritualidad y comunión promovemos para el reino de Dios Jesús es mi pastor La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami Presentaron su programa Sembradores de Esperanza Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral Y personas de buena voluntad Aleluya Aleluya